¡Hola chicos! ¡Me están llamando el timbre! ¡Vamos a ver quién es el día de hoy! ¡Qué ganas tengo de ver quién me está llamando! ¡Hombre, pero sin bingo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que problema? ¡Hola, Bluey! Y también está... ¡Hombre, Pou! ¿Qué pasa? ¡Pasa para adentro, Pou! ¿Eh? ¿No hace caso? ¿Por qué no hace caso, Bluey? ¡Ese es el problema! ¡Es que ese es el problema! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Pou? ¡Hombre, Pou! ¿Todo bien por aquí? Está como mirando por la ventana... ¿Qué le pasa? ¡Está cantando canción melancólica! ¡Esa canción me la ha seguido! ¡Míralo! ¡Está como mirando por la ventana! ¡Súper melancólico! ¿Pero qué le pasa? ¡Está triste o algo! ¡Es que es súper extraño! Además, no dice... ¡No dice... ¡Ni una sola palabra! ¡Ni de eso ni miraba! ¡Madre mía! Esto es más grave de lo que pensaba, ¿vale? Pero ¿y sabéis lo que le pasa a Pou? ¿Ha comido algo raro? ¡No, no lo sabemos! ¡Ay, va! ¡No lo sabéis! ¡Y yo creo que sé lo que le pasa! ¡Yo creo que sé lo que le pasa! ¿Qué le pasa, Bingo? ¿Qué le ocurre, Bingo? ¿Qué le ocurre? Pues que la gente no ha dado like al vídeo, no se ha suscrito, ni ha comentado la palabra a Pou. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Vamos a ver si solucionamos a Pou! ¡A ver si solucionamos su problema! A lo mejor si dejáis vuestro like, os suscribís y comentáis la palabra Pou, podemos solucionar su problema. ¡Vamos! Es que aquí salen cosas muy raras. ¿Eh? ¿Cómo que aquí salen cosas muy raras? ¿Dónde? ¡Ah, en el juego! ¡Mira! ¡Ah, en el juego! A ver, es que... ¡Dámelo, dámelo, Bluey! A ver, en el mindpad. A ver, que lo vea un segundito, que lo vea por aquí. ¡Es verdad! Aquí está el juego de Pou. Pero a ver, le doy aquí, juega ahora. ¡Eh! Como que está bloqueado, ¿no? Como que no funciona. A ver, y si esto... ¡Oye! Vale, y veo que aquí hay más cosas. Creo que está... Creo que por la tristeza está comiendo. No, no funciona. ¿Cómo? ¿Cómo que por la tristeza está comiendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oye, mi nevera, Pou! No te... ¡Pou, Pou, no! Pero es que se está comiendo todo lo que tenía en la nevera. ¡Madre mía! ¡Ha desaparecido toda mi comida! Toma, Bluey, esto no funciona, la verdad. No pasa nada. Guárdatelo. Creo que le he pegado la canción. La canción de Ni Una. Sí, ya veo. Pero está como comiendo helado también. Está triste. Madre mía. ¿De quién es? ¿Bingo? ¿De quién es la canción esa? Es una cantante que me gusta mucho. Esa es Paulina Rubio. Es mi favorita. Es mexicana. Claro, entonces es Paulina Rubio y por eso, bueno, tiene que ver con Pou, la verdad. Me encanta. Es que no funciona. Que no funciona. Ya, es que eres muy raro. Oye, Pou, una cosa. ¿Habéis probado a bañarme? ¿Os pide que lo bañéis y que le dices comer esas cosas? No pide... No pide nada. No pide nada, no. Pero he encontrado aquí, ¿vale? Que hay como una serie de un hat para recuperar a Pou, para que no esté triste. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ahí va. Pues entonces, ¿qué os parece, chicas, si nos vamos a vuestra casa y lo investigamos mejor? Sí, vámonos, vámonos, yo creo que deberíamos buscar en internet porque mi Pou no me hace caso y está tan tío. Sí, yo creo que sí. Venga, Pou, vámonos para la casita. Aquí hay móvil. A mí no me deja, no me deja entrar bien. Así que vamos a ir al ordenador a ver qué... Vale, sí, vamos al ordenador. Es que yo prefiero que no busquemos cosas en mi ordenador porque solo lo uso para trabajar, chicas, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Ya puede haber virus. Ay, míralo, está cantando. Está cantando. Sí, ay, pobre Pou. Pero, ¿qué le pasa? Está como triste. Es que no lo entiendo. Ay, cómo está. Bueno, Pou, síganos por aquí. Ven, que te vamos a hacer que estés mejor. Mira, vamos a encontrar la solución a tu problema. Pou, por aquí, por aquí, pequeñito. Solo canta canciones... Meancólicas. Sí, sí, totalmente, madre mía, Pou, ahí estás Esto de hecho de nada va a empezar Pobrecito, sí, sí, total A ver, voy a pillar el transporte público Ahí estamos, y a ver, a ver, a ver Venga, vamos para vuestra casa Oye, que me vas a poner triste a mí también Pou, está cantando como canciones de desamor, ¿no? O sea, esto es muy raro Bueno, vamos para adentro, venga, vamos a buscar soluciones A ver, chicas, venga, juntos Esto es algo que no me esperaba, yo como madre Pou Pues no sé qué hacer Ya, ya lo sé, Bluey Estará entrando en la adolescencia Ay, va, pues no lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? No lo sé, venga, vamos para abajo, vamos a ver si encontramos Míralos, que siguen cantando cosas Ay, pobrecito, es que está como triste Tranquilo, Pou, que vamos a encontrar la solución a tu problema Dale, dale, bingo, muy bien, muy bien Vamos a hacer aquí, tal Una reestructuración de datos informáticos Madre mía, pero, oye Bluey, tu hermanita Tu hermanita sabe mucho de informática, ¿no? Para tener cuatro años Vamos a hacer a ver aquí, viendo la probabilidad Y el estudio del chi cuadrado Míralo Está haciendo ahí cosas de informática Bueno, eh, Pou, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Es que no lo sé, la verdad He encontrado la solución ¿Cómo? ¿Has encontrado la solución, bingo? ¿Qué dices? Pero no me gusta absolutamente nada lo que hay que hacer ¿Por qué no? Vamos para arriba, Pou, acampáñanos Claro, ¿cuál es la solución, bingo? Os voy a decir la solución Pou, Pou, ¿qué estás? Se ha comido, ¿qué se ha comido aquí abajo? Ahí va, bueno, mejor no quiero saberlo, cierro ¿Qué se está comiendo? Nada, nada, Bluey, no se ha comido nada Nada, nada, nada Está todo bien, todo bien No pasa nada, ¿verdad que sí, Pou? Vale, bingo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, coméntanos Madre mía, esto Yo os voy a decir cuál es la solución Pero diré después de la publicidad ¡Ojo! Coca-Cola-Live Coca-Cola-Live Pero... Pero, bingo Ahí va ¡Qué graciosa está, eh! Está muy graciosa Me gusta, me gusta mucho ¿Eh? Mira Creo que, creo que Pou quiere Quiere eso, eh Creo que quiere Le ha gustado la publicidad Creo que quiere que se la vea ¿Quiere que se la vea? Ah, sí Sí que quiere Toma, Pou Míralo A lo mejor eso le anima un poquito Ah, se está tomando una Mira, lo que hay que hacer Ahí va Está muy triste Esto puede ir a peor Vale, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es un ritual ¿Cómo un ritual? Vale, hermano Ah, vale Hay que meter estas cosas Pou está llorando Ok, tiene más líquido de... Bueno, en verdad con uno yo creo que sí que cabe Cabe en un bloque, Pou A ver, Pou Vente para acá, vente para acá, Pou Ponte aquí dentro Aquí La verdad es que tiene que agarrar un poco Aquí, Pou, mira Sí, está un poquito... Ah, sí que cabe, vale Perfecto, perfecto Pues nada, bingo, muchas gracias Si quieres hacer con esto ¿Pero cómo es un ritual? Claro Bueno, hay que poner eso ahí Hay que poner eso ahí en medio Eh, se ha tapado No, no Hay que poner eso ahí que al final pues... Vale Y luego es... Es un huevo Y luego ponemos las flores alrededor y ya está Y con eso se calma Vale, pues... Efectivamente Y luego sí Y luego hay que hacer... Luego hay que cantar una canción que te diga Pou Pero yo me voy porque esto me va mucho más rojo Ay, hermanita Claro, ella nos dice las cosas y se va Y se quita el problema de él Sí, eso parece Oye, pero bingo Bueno ¿Sabes que me cargo yo, no? Los problemas? Ya, ya lo sé ¿Con papá y con mamá? Ya lo sé, ya lo sé Pero bueno, no te preocupes Blue, ya me encargaré yo de los problemas Vale, vale Entonces tenemos que poner aquí a Pou Tenemos que poner aquí líquido Este que me ha dado A ver, un segundito que lo coloque ¿Vale? Si no te bebas ese líquido, Pou Ok, vale Pou, eh... Ay, míralo, está ahí debajo Vale, entonces tenemos que poner por aquí Anda, son girasoles ¿Vale? Ponemos los girasoles ¿Y qué canción cantamos, Pou? Que ha dicho que tenemos que cantar una canción ¿Qué canción cantamos, Pou? ¿Cuál le está diciendo, Pou? ¿Qué? No lo sé tú, Pou Tú deberías entenderlo Yo lo entiendo Deberías entenderlo tú Yo... Yo lo entiendo con el agua Ah, vale, vale Pou, sale un momento Ven, ven, ven para arriba Ahí va Esto... No sé qué hacer, Pou La verdad Haz algo para que... Ay, ya sé Yo creo que ya sé cuál es la de... ¿Cuál es, cuál es? Oye, está calmándose el Pou Porque... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Blui? Eh, acaba de... Acaba de... ¿Pou? ¿Estás bien? Eh, un segundo Pou No, pero si hay otro Pou ¿Te has transformado en amarillo? ¿O qué? No, pero si... ¿Cómo? Me va a botar el Pou aquí Pero, espera, espera un segundo A ver, Pou ¿Cómo va a botar el Pou aquí? ¿Y esto qué es? ¡Un segundo, Bluey! Mira, creo... No será... ¿Eh? ¿Hola? ¿Es Paulina? ¡Es la novia de Pou! Esto, Bluey Esto... ¿Te acuerdas que lo vimos Cuando estábamos cuidando a Pou Hace mucho tiempo? Ahí va Creo que Pou echaba de menos a Paulina Y... ¿Esto era un ritual para invocar a Paulina? Mira Está como muy contento ¿Qué? ¿Cuál le está cantando, Bluey? No lo sé Estoy tan contento Que no lo estoy entendiendo Ya, ya lo veo Eh, Paulina ¿Qué tal? Mira, le está dando besitos ¡Qué bonito! Ahí va Eh, Paulina Tiene una voz como... Ahí va Creo que... Ha salido de ahí Tiene una voz como muy masculina todavía, ¿no? La... Está como... Como... Como rara Tranquila, Paulina A ver, le doy un golpecito Sí, un golpecito O necesita... Necesita algo de comida ¡Eh, mira una rosa! ¡Qué bonito! Le está regalando rositas Vale, Pou Vamos a hacer... A lo mejor ahora ha funcionado Pou, ven aquí con nosotros Salta con nosotros Salta, Pou ¿Eh? ¿Qué la ha tirado? Eso no sé Pero nos hará caso ahora Creo que eso ¿Le está dando caca? Pou Ven aquí Creo que sí Mira, está saltando Nos hace caso Vale, Pou Ven aquí con nosotros Vale, este Pou ya está arreglado ¿Y ahora qué hacemos con Paulina? Eh, buena pregunta Creo que le ha dado eso para... Oye, Pou ¿Pero qué quieres que haga con eso? ¡Ah! Porque... Ha visto que en el jardín Tienes hojas por los suelos Y quiere que las limpie Creo que sí Creo que quiere que lo ayude a limpiar ¡Qué guay! Mira ¿Dónde se ha ido Paulina? ¿Qué es lo primero que ha hecho? Nada más salir A ver A ver dónde se ha ido ¡Anda, mira! Se ha ido a la cocina ¿Qué tal, Paulina? ¿Qué quieres? ¿Algo de comer? Claro A lo mejor tiene hambre Yo creo que tiene hambre, Blue ¿Y tienes algo en la... No sé si se lo ha comido Pou también Todo lo que sé Está comiendo ¿Pero qué estás comiendo, Pou? ¿Qué le estás dando para comer? Eso es... ¡Ale, mira! ¡A Paulina le ha dado carne! ¡Oh! ¡Ah, cuidado! ¡Cacarón! ¡Oh, no, no, no! ¡Se ha hecho caca! Vale ¡Aca, en casa no! ¡Que luego papá y mamá me riñen! Oye, Bluey ¿El líquido este será mágico? ¿Podremos invocar a más Paulinas con esto? No sé, pero no te lo tomé Vale, no me lo voy a tomar Me lo voy a guardar por si acaso Bueno, no es todo secreto ¿De dónde lo saco Bingo? No lo sé Es muy raro, la verdad Es que no sé de dónde lo ha sacado Bingo ¿Qué le hace cosas raras en Internet y hackea? Que por cierto, eso está mal, niño Está muy mal No, no hay que hackear Está muy mal pasar mucho tiempo en Internet Pues está así de rara Eso es, pero mira Bluey Se están dando muchos besitos Se quieren mucho Mira, están jugando al pilla-pilla ¿O a dónde van? ¿Qué están haciendo Bluey? ¡Oye! ¡Oye, Pau, Paulina! ¡Anda! Se han ido a la habitación porque quieren dormir Oye, pero se han ido a la habitación de tus papás Bueno, no solo decimos a tus papás Claro, ¿ahora dónde? No, pero Pau, Paulina Esta habitación es de los papás No podéis hacer aquí No podéis dormir aquí, pequeñitos Aquí no podéis hacer nada Venid conmigo, venid Que os voy a enseñar, de hecho Bueno, es que no sé A mi casa no os podéis quedar Porque yo tengo mi propio Pau también Y eso, no Salid aquí, yo os hago una cama a vosotros Eso, venga Bluey De ahíles una camita Venid, venid por... Voy a hacerle una camita Creo que Pau sea que... Vale, voy a... Vale, Bluey, ve haciendo la cama Yo voy a ver si puedo hacer que baje En un segundito ¡Eh, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis jugar? Mira cómo saltan en la cama ¡Vamos! ¡Qué contento que está Pau! Está súper contento Están jugando al pilla-pilla con besos ¡Mira! ¡Mira qué bonitos! Oye, Paulina Una cosa, tú tienes hambre Porque le has hecho de comer a Pau Pero tú no has comido nada, ¿no? ¿Eh? No, no tienes hambre Bueno, es que yo a ti no te entiendo Yo solamente entiendo a mi Pau Y a este... ¡Ay, mira qué bonito que le da besos! Bueno, venid conmigo Porque mirad Vuestra mamá os está haciendo una camita Para que durmáis juntitos Mirad Por aquí abajo ¿Dónde está Bluey? ¿En el jardín? ¿O dónde se ha metido? No sé si he ido para abajo ¡Ah! ¡Abajo, abajo! ¡Venid, chicos! ¡Venid por aquí! Mirad qué guay Que Bluey se está haciendo una camita A ver, a ver, a ver Ojito ¡Mira! ¡Cómo mola! Vuestra propia camita Ahí está Una cama de matrimonio Para los dos ¿Cómo? ¿No le gusta a Pau? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta a Pau? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Bluey! ¿Qué pasa? ¡Bluey, mira! Que creo que le está pidiendo matrimonio ¡Le ha dado un anillo! ¡¿Cómo?! ¡Míralo! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Le ha dicho que sí o le ha dicho que...? ¿Le ha rechazado? No lo sé A ver si se pone contento o se pone triste No lo sé No sé lo que está pasando ¡Mira! ¡Se ha puesto contento! ¡Lo ha dicho que sí! ¡Se van a casar! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Oye, Bluey Hemos sido testigos de algo muy bonito Pau y Paulina se van a casar Yo tampoco, la verdad Oye, pero ¿y qué van a hacer ahora? ¿Se van a ir por ahí de luna de miel? ¿O qué van a hacer? Porque claro... Oye, pero si tienen que quedarse conmigo Claro, tienen que quedarse aquí No, no... ¡Eh! ¡Que se van, Bluey! ¡Oye, pero ¿a dónde vais? ¡Que se están yendo, Bluey! ¡Acompáñame, acompáñame, Bluey! ¡Vamos para arriba todos! ¡Que se están yendo! ¡Oye, Paulina, Pau! ¡Pero ¿a dónde vais? ¡Se están yendo por la puerta! ¡Eh! 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 ¿Qué está diciendo? Eh, Pau, pero ¿y cómo os vais a ir? Oye, Bluey, que creo que se van a ir ahora mismo Te van a... ¿Y qué? Pero... ¿Y el coche que se ha sacado? ¡Míralo! ¡Qué pedazo de coche que tiene! ¡Ah! ¡Hoy voy! Creo que me han hackeado el Pau Eh, creo que sí, Bluey Tu Pau está haciendo cosas muy raras Oye, esto es increíble ¡Que se van, mira! ¡Oye, pero bueno! ¡Ahí ha recién casado! ¡Bueno! ¡Que vivan los novios! ¡Pasad una muy bonita luna de miel! ¡Que vivan los novios! ¡Pues nada, chicos! Hoy ha aparecido Paulina en casa de Bluey Y se ha casado con Pau Y se van por ahí de luna de miel ¡Ah!